hola artesanas hoy vamos a hacer un lacito extremadamente económico vas a utilizar solamente 56 centímetros de listón para crear tus pétalos aquí al costado voy a estar dejando las medidas bueno sellamos puntas y voy a llevar la punta de esa manera que me quede bien alineado los bordes iguales ok sello en esa parte cita solamente ahí y la siguiente punta igual vieron me queda en la mitad de mi cinta ahí lo tengo sellado ahora voy a poner en esta posición y voy a traer esta puntita en la punta donde hemos sellado mire hay verdad no pasemos tiene que ser precisamente ahí voy a sellar igualmente va a ser del otro lado si no sellan tanto porque la final es solamente quiero para que podamos coger y esté agarrado ahí mientras hacemos los dobleces después igualmente esta punta vieron así me queda lo voy a voltear y voy a hacer lo siguiente voy a estar llevando esto a mi mitad mira todo me va a indicar justamente donde hemos sellado desde el principio si ahí es mi mitad vieron igualmente del otro lado mitad y mitad tiene que estar bien alineado mis dobleces bien formados y voy a estar haciendo lo siguiente voy a unir unimos que nos quede bien alineado y sellamos nada más así hacemos los demás aseguramos nuestros pétalos aquí están mis siete pétalos vamos a dar de corrido las puntadas y rematamos utilizaré paño lenzi para cubrir la parte de abajo de nuestro moñito y este otro pedacito para la parte de arriba estaré utilizando dos bases esto que es con cinta hasta la medida básico por eso estoy obviando esta parte y mi segunda base de vinil que es opcional también que aquí les dejo la medida y la parte de atrás está forrado con vinil voy a estar utilizando también este aplique para mi centrito y gancho pico de pato de cinco y medio previamente forrado i 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 y así culminamos con este maravilloso tutorial si por ahí te ha sobrado un metro de tu cinta de un color diferente lo puedes realizar o armar en kit aquí está la idea no te olvides de suscribirte al canal dar me gusta comentar compartir activa la campanita para que youtube te notifique cuando estemos bajando un nuevo vídeo que dios me las bendiga chao chao